Seguimos acompañándoles en esta jornada de jueves, cuando pasan 20 minutos de la 1 en punto de la tarde y como cada final de mes, el Centro Cábala nos envía a uno de sus miembros para adelantarles algunas de las muchas actividades que tienen previstas en este caso para el próximo mes de julio. Hoy nos acompaña en el plató Guillermo Gómez, maestro y terapeuta formado en Reiki. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana de nuevo, Guillermo, porque ya está en alguna ocasión con nosotros. Una de las primeras actividades que se va a organizar en el centro va a tener lugar este mismo sábado, desde las 10 de la mañana, con un taller de formación de Reiki en nivel 1. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo en ese taller? ¿En qué consiste esa formación en nivel 1? Bien, pues mira, es un nivel de iniciación en Reiki. Entonces puede apuntarse absolutamente cualquier persona, da igual que no tengan conocimientos previos o experiencia de ningún tipo. Y en este taller formativo lo que vamos a hacer es ver todas las bases de Reiki, entender cómo funciona la energía en nosotros mismos y empezar a practicar Reiki. De hecho, el domingo, porque el curso ocupa el sábado entero y el domingo por la mañana, el domingo todos los participantes ya estarán dando sesiones de Reiki para que durante el verano puedan disfrutar de darse Reiki a ellos mismos, dárselo a quien quieran o lo que les apetezca. Estamos viendo en imágenes ese tríptico en el que se anuncian algunos de esos talleres. En nivel 2 habrá formación, habrá taller de formación, en este caso casi a finales del mes de julio, el fin de semana del sábado, día 23. Sí, sábado y domingo también. ¿En qué consiste el nivel 2 exactamente? Bueno, pues en el nivel 2 vamos cogiendo más herramientas a la hora de trabajar con Reiki, vas ampliando las posibilidades y la forma en sí de dar la sesión en Reiki no cambia. Lo que ocurre es que ahora adquieres nuevas posibilidades, porque puedes dar sesiones de Reiki a distancia, puedes centrar las sesiones más en las partes mentales, emocionales, o incluso puedes, como para la energía no existe el tiempo, incluso puedes mandar sesiones de Reiki al futuro o al pasado para hacer sanaciones al pasado y dejar de arrastrar cosillas que lleves. La formación se llevará a cabo en los niveles 1 y 2 durante este mes de julio. ¿Cómo le contaríamos a la gente, Guillermo, lo que le puede aportar a aprender Reiki en el Centro Cábala? Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, pues yo destacaría las opciones de continuidad. El curso lo que hace es enseñarte a que lo hagas, pero luego tienes que hacerlo tú, porque si no apagas o no, si esto se queda en una experiencia muy bonita, pues en realidad no consigues nada. Reiki te puede ayudar muchísimo a equilibrarte, pero claro, tienes que practicarlo. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos la posibilidad de que siempre que haces un curso de Reiki con nosotros, repitas el curso entero de manera totalmente gratuita, o puedes ir a las prácticas de cualquier otro curso de Reiki, o en el voluntariado que estamos haciendo en Cábala, aunque ahora paramos en verano, pero en septiembre volveremos a comenzar con él, y todos nuestros alumnos tienen la puerta abierta para acercarse, practicar, incluso preferencia a la hora de ser voluntarios frente a otras personas. Una asociación de voluntarios de la que eres presidente además, Guillermo. Exactamente. ¿En qué consiste exactamente esta asociación de voluntarios? Bueno, pues concretamente los fines son promover el bienestar de la sociedad mediante la práctica, enseñanza y difusión de terapias naturales. Entonces, aunque llevamos el nombre Reiki, porque para nosotros es una técnica muy sencilla, fantástica de aplicar, muy agradable, en realidad abarcamos cualquier terapia natural, y bueno, trabajamos de hecho con otras terapias distintas, y una de las principales actividades que tenemos es el voluntariado abierto al público, al que puede ir absolutamente cualquier persona, y recibir sesiones de Reiki por un precio simbólico que van para los gastos del centro. Guillermo, está formado en Reiki en cuatro escuelas distintas, ¿qué aporta de cada una de ellas a la formación que ofreces en Kabbalah? Bueno, pues verás, para mí Reiki es una formación continuada, por eso lo he repetido ya cuatro veces, y de hecho tengo en mente repetirlo una quinta vez más, por lo menos. Y bueno, de todas las veces que he repetido cursos con distintos maestros, pues siempre he ido aprendiendo cosas nuevas, aunque venía a ser lo mismo, pero lo explicaban desde un punto de vista distinto, y todo eso poco a poco lo he ido enterrando en los cursos, también la experiencia, ver qué tipo de formaciones, qué tipo de técnicas a la gente le suelen gustar más, les suele practicar más para darles más importancia durante el curso, y otras que la gente no las practicaba casi, no terminaban de entenderlo, pues dejarlo para otros momentos, otros cursos de especialización, para que así el curso sea más aprovechable por absolutamente todo el mundo. Guillermo también es, no me quiero equivocar, maestro de registros acásicos, monitor de relajación y meditación, trabajas también, Guillermo, con hipnosis clínica y terapia regresiva, para estas sesiones privadas que lleváis a cabo en Cábala de registros acásicos, hipnosis de regresiones, ¿se puede seguir pidiendo cita durante el verano? Sí, por supuesto, me tomaré unos días libres, pero es cuestión de coordinar agendas, y cualquiera puede solicitarnos cita para cualquiera de las técnicas que han visto antes en el cartel, que es con las que trabajamos mi mujer Sara y yo. Antes has comentado una de las asociaciones, la asociación de voluntariado que para durante el verano y retomarán su actividad en el mes de septiembre, de los cursos que tú coordinas y de las actividades que llevas a cabo en el Centro Cábala, ¿cuáles pararán ahora en verano y cuáles continúan? Además, estas que ya has comentado, ¿no?, de poder seguir citándose. Sí, bueno, pues principalmente para el voluntariado, y cursos va a haber muy poco, va a haber solamente estos que han visto anunciados en julio, y en agosto solamente uno, que es un curso avanzado de maestría, que esos nos gusta hacerlos más en agosto, porque luego implican prácticas durante los cursos que damos en Cábala, entonces así el alumno tiene tiempo para ir enterrándolo todo, practicando un poquito en casa, y así de cara a septiembre, cuando empecemos ya y estemos todos al 100%, poder hacer las prácticas en condiciones. Bueno, esos son los cursos que va a impartir Guillermo durante este verano, pero también hay otros cursos. Estuvo con nosotros en el anterior mes, en el mes de mayo, Oscar Gutiérrez, él va a impartir un taller que vamos a ver en imagen sobre ginseng, será el próximo sábado, día 9, a partir de las 10 y media de la mañana, nos comentó en este plató en qué consistía exactamente este tipo de danza de la energía, a través de nuestro canal de YouTube y a través también del Facebook del Centro Cábala, pueden recuperar esta entrevista si quieren tener más información de cara a este taller del próximo 9 de julio, y también el centro durante todo el verano va a mantener una promoción, que está relacionada, Guillermo, con los masajes, diferentes tipos de masajes, al precio de 15 euros, antes hemos hablado de que también tienes disciplina en este aspecto, no sé si hay alguno de esos masajes que estamos viendo en pantalla de los que tú te encargas. No, yo de momento no, estoy aprendiendo si afsu, que la idea es dentro de un tiempo incorporarlo en cábala, pero de los masajes que están ahí se encargan Xiomara, que ha salido por aquí también varias veces, Mónica, y me parece que también está Covido, que se encarga Laura, que también ha estado aquí un día con nosotros. Bueno, pues toda la información, ya saben, la pueden encontrar en el Centro Cábala, en la calle Amós de Escalante, número 4, junto al Ayuntamiento de Santander, tienen redes sociales, tienen canal de YouTube, así que ahí pueden encontrar toda la información de todos los cursos que quieran durante este verano y en el mes de julio nos visitarán de nuevo para hablar también de la actividad que van a tener durante el mes de agosto, porque aunque estamos de vacaciones, Cábala no para su actividad, Guillermo. Se reduce a un poquitín, algunas actividades continuas, pues pararán una temporada, pero no, la actividad en sí no para, o sea, como somos varios, nos vamos turnando, nos vamos cogiendo vacaciones unos días uno, otros días otro, y prácticamente durante todo el verano puedes acceder a casi cualquiera de las actividades. Bueno, pues el primer curso que va a ser inminente, este sábado día 2, a partir de las 10 y media de la mañana, ¿quedan plazas, Guillermo? Sí. Imagino que sean plazas limitadas, ¿no? Sí, me gusta llevar grupos de máximo 10. Me siento cómodo con esa cantidad de gente y más, aunque alguna vez ha surgido la necesidad de hacerlo de esa manera, porque había gente apuntada que no podía en otras circunstancias, pero digamos que es mi número tope para asegurarme que puedo prestar un mínimo de atención a cada uno de los alumnos sin que se pierda demasiado tiempo, porque también hay un grupo. Y sí, todavía tenemos alguna plaza disponible. Bueno, pues el teléfono de Cábala, por si quieren información para apuntarse a este curso, es el 942 07 4518. Guillermo, me imagino que no te vea en julio, que sea otro de tus compañeros el que pase por aquí, así que tengas un buen verano. Igualmente. Muchísimas gracias y nos vemos de nuevo en septiembre. Muchas gracias.